... ...al conjunto arqueológico de Castro porque cada día nos va sorprendiendo también con... ...no sólo con los nuevos descubrimientos pero sí evidentemente con la mejora en sus propias instalaciones... ...hoy concretamente era el ver un poco in situ... ...esa señalética que en un futuro formará parte de este conjunto arqueológico... ...van a ser unos hitos que van a diferenciar mediante colores... ...para que el visitante cuando venga, ese potencial turista que recibimos con los brazos abiertos... ...cada vez que quiera venir a este conjunto sepa en todo momento situarse... ...esto como cuando va a cualquier sitio y te dice usted está aquí, pues algo así... ...queríamos definir mediante colores, vuelvo a repetir, y en cerámica... ...sobre todo en aspectos que sean reciclables porque entendemos que estamos aquí... ...en un entorno que debería de ser así, entonces va a ir unas traviesas... ...en las cuales esos hitos irán incorporados, te marcarán, dependiendo del color... ...si es verde, aquellos sitios interesantes que medioambientalmente lo sean... ...si es rojo, estamos hablando de la propia historia, o si es azul del propio interior arqueológico... ...como tal, y seguramente me iré equivocando pero aquí está el director... ...que luego definirá si esos colores son ciertos o no ciertos como tal... ...pero también las propias distancias, o sea, estamos hablando que estamos situados en una ciudad... ...y vuelvo a repetir, ese visitante tiene que saber en todo momento dónde está... ...qué distancia tengo en aquello de interés que quiero ir a verlo y a cuánto me pilla... ...al final esté definido también en esa propia cerámica por esas distancias, por esos metros... ...que luego servirán también como complemento a las propias audioguías... ...por lo tanto en todo momento, vuelvo a repetir, ese visitante que venga... ...tiene que saber en todo momento qué es lo que quiero ver, dónde quiero ir... ...qué distancia hay hasta allí y evidentemente va a facilitar el que no necesite... ...ya tanto de ese complemento humano para poder acercarse a ver los nuevos descubrimientos de Castro... ...de hecho esta misma propuesta que estoy comentando es fruto de esa transversalidad... ...entre administraciones, el ayuntamiento es una pata importantísima en esa incorporación... ...tanto de accesibilidad como la propia señalética, la propia delegación de fomento en su día... ...con esa cesión de esas traviesas que en un momento da o se pondrán también... ...y por tanto creo que entre todos tenemos que colaborar a que esto sea, como tú bien dices... ...accesible cuanto más al 100% de toda la gente que quiera visitar. ¿Qué planificación hay hasta la instalación de este señalético? Pues en breve, si no pasa nada, se irá incorporando... ...pero es cierto que queríamos ir definiendo lo que te estaba comentando antes... ...esas distancias, esos puntos de interés y sobre todo... ...como es cierto que hemos ido incorporando valores que en su momento no existían... ...si esto lo hubiéramos colocado, por ejemplo, el año pasado se nos hubiera quedado ya obsoleto... ...porque es cierto que se han ido incorporando cosas que en su momento no estaban... ...que estaban ahí debajo, pero que gracias a estos especialistas... ...gracias a la Asociación 28 de Febrero, gracias a todos los voluntarios... ...que en verano forman parte del paisaje de Cástulo... ...es posible ver lo que hoy podemos ver. La Junta de Andalucía no es que ponga el nombre, esta es su propiedad... ...y esto es como cuando tú haces algo en tu casa, ¿no? Te viene el carpintero, el fontanero y tal, al final todo paga, todo queda en casa... ...pero aportan mucho, pues lo que decía antes, esa transversalidad de la que hablaba... ...en la que todo vale, todo aporta, desde la Diputación, Ayuntamiento hasta la propia Junta... ...por lo tanto siempre es ir dando un paso adelante en ese 5% que prácticamente es lo que lleva... ...escavado dentro de un mil, ¿no? Entonces, como decía su directo, en más de una ocasión necesitaríamos mil años... ...para darle una vuelta entera a la propia ciudad, entonces mil años... ...ni vais a estar vosotros ni nosotros tampoco, mala señal sería... ...pero es cierto que tenemos que poner en valor todo aquello que se va descubriendo... ...y que esa cultura tiene que estar relacionada, como no podía ser de otra manera... ...con el propio turismo, que es el que al final... ...aprecia esos logros que especialistas dentro de ese conocimiento... ...están incorporando al día a día. De otra forma, ¿no? En los últimos 5 años se ha llevado a cabo un trabajo muy intenso en materia de excavación... ...y se está trabajando en otras actividades como es las visitas turísticas, ¿no? Yo creo que el cambio en los últimos años de los visitantes y de lo que necesitan los visitantes... ...cuando vienen al yacimiento, pues ha hecho que todas las instituciones trabajemos conjuntamente... ...para hacer mucho mejor esa experiencia en la visita, ¿no? Y la señalización es importantísima, fundamental, porque un yacimiento de estas características... ...de estas dimensiones y con tantos puntos de visitar y tantos épocas históricas... ...en las que el visitante tiene que recorrer el yacimiento... ...es importantísimo, por supuesto, pues que haya una señalización... ...y trabajar por la mejor accesibilidad en todos los sentidos de la visita... ...al conjunto arqueológico de Castro.